Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita suela! Vamos a pasar el río Duero y pasamos ya al norte del Duero. Se nota que ahora da el aire por la espalda y aunque es poquito, pero siempre viene bien. Este es el puente de la carretera, el nuevo, y este es el viaje. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la seca. Ya estamos cerca de cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una ruta dura, pero es entretenida. Gracias.